¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Claro que se puede ir y se seguirá pudiendo. Cada vez más, cada vez más. Bueno, compañeros, un placer estar aquí con vosotros y vosotras. Ya sabéis que yo ahora estoy en los cuarteles de invierno, esperando que vengan mejores tiempos que vendrán. Que vendrán y hacía mucho que no estaba en un evento de Podemos y la verdad que para mí es un lujo y un honor poder veros y poder compartir esta jornada de formación, que es una de las tareas fundamentales de la militancia. Militar es un montón de cosas. Es compromiso, es valentía, es aguantar, es resistir, es atreverse y también es estudiar. Y de hecho, si me permitís, esa es una de las pocas ventajas que tenemos la clase trabajadora frente a nuestros adversarios políticos. Que como no nos ha quedado otra toda la vida que ganarnos los garbanzos, pues estudiamos más que ellos. Entonces, es un placer estar aquí con vosotros analizando, en este caso, un tema que yo creo que es uno de los temas principales de nuestra época. que es la utilización de la mentira en diferentes variedades, pero básicamente de la mentira, de la manipulación, para hacer política. Esta mesa, con la que tenemos, como veis, un plantel de lujo, los voy a presentar antes de seguir. Tenemos a Xaxia Alejande, aquí, que nos va a hablar de México y ya es ahora responsable de las redes en Canal Red, pero es mucho más que eso. Tenemos aquí a Juanfran Albert, que es experto en las redes de extrema derecha, que es una de las fuentes fundamentales de donde provienen, sobre todo, los bulos más salvajes. Tenemos a Rocío Val, que es una de las compañeras fundamentales para habernos mantenido fuera de la cárcel. A la gente de Podemos, la... Algo bastante importante, si lo pensáis. Es la coordinadora del equipo jurídico, además de la gerente de Podemos, y tenemos a Rubén Sánchez, que no requiere presentación, pero igualmente lo voy a presentar. Rubén es una de las personas que, como sabéis, más ha combatido los bulos en España, desde su papel en Facua, digamos. Claro, cuando una organización como Facua se pone a cuestionar los privilegios de las grandes empresas y los abusos de las grandes empresas, pues lo normal es que el sector más mafioso del poder económico responda, y responda como sabe, con mentiras, con lofer y con ataques. Y Rubén es experto en defenderse y además en ganarles los juicios. Luego ya nos lo contará en su intervención. Y con esta mesa, como digo, yo ya voy acabando, el objetivo que tenemos es hablar un poco de eso, de cómo, digamos, la utilización de la mentira como arma política no es algo nuevo. No es algo nuevo. De hecho, si todos recordamos los atentados de Atocha, como el gobierno de José María Aznar mintió a toda la población, y esto fue antes de Internet, esto fue antes de Internet. Y los periódicos casi siempre han sido, o casi todos, casi siempre han sido propiedad del poder económico, por lo tanto, la mentira siempre se ha utilizado como un arma política. Pero yo sí creo que estamos viendo un nuevo nivel. Creo que ha aumentado tanto cuantitativamente la utilización de la mentira como arma política que ha habido un salto cualitativo. Es decir, cuando lo cuantitativo aumenta mucho, hay un salto cualitativo. Y por eso hemos querido ponerle el nombre a esta mesa de, eso, creo que se llama inmigrantes que se comen a las mascotas en Springfield. ¿Vale? Lo habréis oído, ¿no? Lo habréis oído. Creo que decía algo así como, Bueno, pues esto, que es un candidato a la presidencia de los Estados Unidos en un debate en prime time, de los pocos debates electorales que hay, creo que han tenido dos, no sé si va a haber alguno más, diciendo en la televisión nacional, en la primera potencia económica, bueno, económica ahora es China, pero militar del mundo, diciendo que en Springfield los inmigrantes se comen a los perros. Se comen a los perros y se comen a los gatos. Esto es un nivel superior. Esto ya no es una pequeña manipulación, esto ya no es una mentirijilla, esto ya no es un error, esto es un señor que puede gobernar el país que tiene bombas atómicas, y en que más países ha invadido el mundo, y que tiene la mayor potencia militar del planeta, mintiendo descaradamente sobre las personas migrantes en Estados Unidos. Yo creo que esto es un nuevo nivel, y luego, por supuesto, hay una última dimensión, y yo con esto ya me callo, que es la dimensión jurídica. La dimensión jurídica. ¿Por qué la dimensión jurídica de la mentira es importante? Es importante porque cuando un periodista corrupto necesita mentir, o quiere mentir, o las dos cosas, lo necesita y lo quiere, no puede hacerlo, o por lo menos no puede hacerlo con mucha credibilidad, si no tiene una fuente. Si no tiene una fuente. Ferreira no puede salir en la tele a decir un buro, si no te dice que lo ha sacado de algún sitio, que lo ha sacado de un policía, que lo ha sacado de un juez. Y como en nuestras sociedades, lo que se llama verdad jurídica, entre comillas, se toma como un argumento de autoridad, porque es así, porque mucha gente piensa que los jueces, cuando dictan sentencia, están estableciendo exactamente los hechos que han ocurrido, o piensan que cuando se abre una investigación es porque hay indicios sólidos de que algo puede haber pasado, entonces es normal que en un país en el que la mayoría de los togados tienen una orientación política por encima del 7 en la escala ideológica del CIS, pues es normal que los periodistas corruptos que quieren difamar a la oposición política, al activismo, pues utilicen como fuente a los togados, como fuente de supuesta verdad, en realidad como fuente de burros. Yo con esta pequeña introducción yo ya me callo, que además a mí me tenéis muy visto, y le voy a pasar la palabra en primer lugar a Rubén, para que os cuente lo que él quiera, pero yo creo que sobre todo nos puede resultar útil que nos cuente todo ese combate que él ha llevado a cabo en los últimos años, que además lo ha recogido en un libro que va a publicar, o está ya publicado, ahora nos lo tirará a fechas, que creo que es muy interesante. Es muy difícil ganar en los juzgados a la derecha, a la extrema derecha, y Rubén les ha ganado repetidamente. Así que, sin más, Rubén, cuéntanos cómo lo haces, a ver si nosotros también lo podemos hacer. ¿Qué tal? Pues un placer estar aquí con todas vosotras y vosotros, y muchas gracias a Podemos por haberme invitado a participar. Voy a empezar quedándome con una de las cosas que ha dicho Echenique en relación a que el que quiere lanzar un bulo necesita una fuente para de alguna manera esquivar a la justicia, esquivar alguna acción judicial por haber lanzado este bulo. Yo creo que eso es un elemento clave que se viene utilizando por parte de multitud de miembros de lo que yo llamo el sindicato del bulo, que es utilizar una supuesta fuente que le ha dado una información en exclusiva y que con ello ya puede difundirla siendo esa fuente anónima, y utilizando luego ese hábito que tenemos los periodistas de plantear que tenemos que proteger a nuestras fuentes y por tanto no podemos revelar su identidad. Lo que ocurre es que, siendo cierto eso, nuestra fuente anónima implica el que por ser anónima quien nos la jugamos somos nosotros, los periodistas, los que damos la difusión de la información, si lo que nuestra fuente anónima ha dicho es mentira, no es nuestra fuente anónima la que asume el riesgo de lo que publicamos, sino que somos nosotros, en contra de lo que piensan muchos, en contra de lo que yo creo que piensa la inmensa mayoría de la gente hoy en día. Y lo hemos visto muy recientemente con un partido que ahora está viviendo cosas similares a las que ha vivido Podemos durante muchísimos años. El Partido Socialista ha sido objeto por parte de Objective hace unos días de una información por parte de fuentes anónimas en las que aparecía alguien en la sede del PSOE con 60.000 euros, creo que eran, en una bolsa. La fuente es anónima, la información, por tanto, es válida, podría actuarse contra quien ha publicado la información en los tribunales precisamente por haber publicado una difamación, está acusando al Partido Socialista de un delito, igual que se ha acusado a Podemos de multitud de delitos y a muchísimas personas del ámbito de la izquierda, seamos o no miembros de partidos políticos. Pues realmente no es así, la ley no permite utilizar una fuente anónima para lanzar una acusación de un hecho delictivo o de un hecho ilícito. Bueno, para que haga publicidad al agua, hago publicidad yo. Esto es una de las cosas que cuento en mi libro. A ver si me deja el agua. Esta es una de las cosas que cuento en mi libro, en el libro que va a salir ahora en el mes de, en el día 30 de octubre. La lección 14 de Bulos Manual de Combate es precisamente que por utilizar a otro para lanzar el bulo no se está librando de la posible actuación judicial si ese otro es un anónimo. La ley, la jurisprudencia dice que un periodista se puede basar en la doctrina del reportaje neutral diciendo todas las barbaridades que quiera sobre una persona física o jurídica, todas las barbaridades que quiera si las pone en boca de otro, si las pone en boca de una fuente. Pero esa fuente no puede ser anónima. Es decir, si yo quiero acusar a Echenique de, no sé, de despedazar ardillas por la noche y quiero que aparezca públicamente esa información, yo digo que Echenique se dedica a despedazar ardillas por la noche. Yo asumo el riesgo de la actuación judicial contra mí porque yo voy a aparecer con mi nombre y apellido en un reportaje que publique, por ejemplo, Diario Red. Pero yo lo asumo, no lo asume el diario. Ahora, lo que no puede hacer Diario Red es publicar que una fuente anónima afirma que fulanito comete tales delitos. Ahí Diario Red asumiría las responsabilidades. Por tanto, el reportaje neutral tiene esa limitación. Lo que se está haciendo en los últimos tiempos con el PSOE y lo que se ha hecho anteriormente con Podemos, cuando se ha recurrido a fuentes anónimas, igual que se ha hecho con Facua, realmente vulnera la ley orgánica que regula el derecho al honor, igual que podría incurrirse en delitos de injurias y calumnias. El problema de todo esto que os digo, que está muy claro en la ley y en la jurisprudencia, es que hay jueces que no lo saben. Yo en Facua, en una demanda contra Eduardo Inda y contra OK Diario, esto también lo cuento en el libro, porque también hay que reconocer y contar los fracasos, no solo contarlos. Por tanto, es cierto que lo que dice la ley puede estar bien, es cierto que nuestra jurisprudencia en materia de difusión de bulos puede también estar muy bien, ahora lo que falta es que los jueces y los fiscales se la sepan y la apliquen correctamente. Puede que una sentencia negativa en ese sentido la recurramos ante una instancia superior y al final acabemos ganando, pero puede también que no, porque estamos en manos de jueces que a veces aplican correctamente el derecho y la jurisprudencia y a veces no lo aplican correctamente. Y no tengo por qué decir que ese juez en concreto sea un corrupto, ¿no? Simplemente puede ser un juez que comete un error a la hora de dictar sentencias, con lo cual hay un riesgo cuando vamos a tribunales y aquí ya hay hilo con lo que comentaba Echenique, el hecho de que yo haya podido tener la suerte en parte de haber ganado 25 sentencias judiciales contra casi todos ultraderechistas difusores de bulos. Pues en parte he tenido suerte, en parte he puesto muchas menos demandas de las que me hubiera gustado porque cuando vas a los tribunales contra este tipo de gente te la estás jugando muchísimo, te la juegas muchísimo porque tienes un riesgo que se llama condena en costas y otro riesgo que se llama pues la pena de la difusión pública de que hayas perdido la demanda y de que se viralice precisamente que pierdes. Porque cuando pierdes una demanda, ya sea de rectificación o por intromisión ilegítima del derecho al honor, cuando pierdes, lo que traciende públicamente muchas veces es que si has perdido es porque lo que decían de ti era verdad cuando no necesariamente es así, has perdido porque lo que han dicho de ti que no necesariamente tiene que ser de verdad, según el juez no alcanza o bien el tipo delictivo de injurias y calumnias o bien no alcanza el supuesto de intromisión ilegítima contra el derecho al honor. Os pongo un ejemplo muy básico. Imaginad que alguien os llama o me llama sinvergüenza o nos llama Golfo. No lo somos, podríamos sentirnos víctimas de un atentado contra nuestro derecho al honor, pero puede que un juez entienda que llamarte sinvergüenza por parte de una cuenta de Twitter con 500 seguidores y que apenas haya viralizado el mensaje no tiene entidad suficiente como para que haya una condena por intromisión ilegítima en el derecho al honor. Yo tengo una sentencia contra un tipo que me llamo Golfo y está condenado por llamarme Golfo. Lo que ocurre es que a la vez de Golfo me llamó 17 cosas más a lo largo de 57 tweets sostenidos en el tiempo durante muchos meses. Por tanto, hay veces que se gana con algo y hay veces que se pierde con lo mismo porque todo depende del contexto, de la frecuencia, de que haya dicho más cosas, pero en mi sentencia el juez condena expresamente por haberme llamado Golfo. Yo estoy seguro que si denuncio a cualquier persona que me llame Golfo únicamente Golfo una sola vez no va a haber condena, no va a tener entidad suficiente. Bueno, pues, para valorar si vas a los tribunales contra quien te difama, porque el bulo, el bulo muchísimas veces es una difamación, es mentir sobre ti, dañar tu imagen, tu reputación, tu imagen pública, hay que medir muchísimo y eso es lo que yo vengo haciendo desde hace una década cuando empecé, por desgracia, a tenerme que enfrentar contra gente de la ultraderecha que se dedicaba a difundir bulos sobre Facua, sobre mí y sobre mi familia. Yo empecé batallando con Luis Pineda de Ausbank y manos limpias, empecé por ahí con dos demandas por intromisión ilegítima en mi derecho al honor, las dos las gané, fueron además sentencias pioneras, la primera de ellas a nivel mundial incluso porque fue la primera vez que a un tipo se le condenaba a tuitear 30 veces durante 30 días el fallo de la sentencia, eso no había ocurrido nunca y además luego también fue pionero el cumplimiento de la sentencia porque fue la primera vez que a un preso se le habilitaba una sala con conexión a internet para que cada tarde fuera a conectarse a Twitter y publicar esa condena. Bueno, fue un elemento también digamos divertido y novedoso de la sentencia. Luego hemos tenido otras también, las ha tenido Facua, una sentencia contra Usbán y Luis Pineda también por el hecho de haber publicado carteles donde a mí y a mi organización nos llamaba delincuentes, nos presentaba como los enemigos públicos número uno. La sentencia que logramos si bien no fue una indemnización espectacular en cuanto a su cuantía creo que eran en torno a 15.000 euros pero incluyó algo que se nos ocurrió que pues tuviera que igual que había llenado las calles de carteles con mi cara y con la imagen de Facua para difamarnos pues tenía que llenar las calles de carteles con el fallo de la sentencia. Eso ha ocurrido hace pocos meses hemos conseguido por fin que se aplicara la sentencia tras un acuerdo que alcanzamos con Luis Pineda una vez que ya llevaba tiempo fuera de la cárcel y se la acabó absolviendo por los delitos de los que se le había condenado llegamos al acuerdo y ese acuerdo incluía pues que efectivamente iba a cumplir el que en un número determinado de marquesinas de soportes del mobiliario urbano en Sevilla concretamente que fue el epicentro de su campaña de difamación contra nosotros pues hubieron carteles con el fallo de la sentencia. Primera vez en la historia a nivel mundial que la cartelería de grandísimas dimensiones de las calles de una ciudad pues tiene carteles con un fallo judicial con una condena por difamación y bueno así hay muchísimos ejemplos ¿no? Muchísimos ejemplos a lo largo del tiempo de cómo yo insisto he tenido la suerte que también bueno ha sido darle muchas vueltas a la cabeza de qué demandar qué no demandar cuándo hacerlo cuándo contarlo cuándo esperar ha habido causas en las que me he esperado hasta cuatro años para poner la demanda como ha ocurrido con la que le he puesto al vice Pérez el pasado mes de mayo y ya veremos qué ocurre pero todo esto ha sido fruto de que primero cuando te difaman sea a ti como persona sea una organización sea un partido político lo primero que hay que hacer es dar la cara es decir no esconderte cuando no tienes nada que ocultar no tienes por qué esconderte puedes dar la cara sobre todo si ha habido una gran difusión pública de la difamación dar la cara desmontando el bulo desmontando las mentiras que es una de las cuestiones claves que planteo en el libro ¿no? si hay una campaña de difamación contra ti que está teniendo una resonancia mediática importante sal de inmediato da la cara cuenta la verdad desmonta el bulo y si puedes desmontar el bulo al máximo nivel hazlo si puedes ridiculizar al que ha lanzado el bulo contra ti ridiculízalo y si se trata de alguien que llega al extremo de estar obsesionado contigo y tienes capacidad de hacerlo agótalo a demandas judiciales que es lo que he hecho yo por ejemplo con Javier Negre Javier Negre en 2020 puso en marcha un programa de televisión que se llamaba Facua al descubierto decía que iba a desmontar el chiringuito Facua y que iba a acabar con el condena Rubén Sánchez quiso llamarme a mí quiso hacer una portabilidad del apelativo con el que se conoce a Negre quiso pasármelo a mí no lo consiguió también se lo intentó pasar a Echenique lo llamó el condena y tampoco lo consiguió sobre todo porque después de esa famosa condena que tiene Negre por la que a una mujer víctima de malos tratos pues llegó casi a la coacción en la forma de intentar obligarla a darle una entrevista luego publicó declaraciones que no eran tales etcétera con eso se ganó el apelativo del condenas pues después de eso por las cosas que hizo conmigo por la campaña que me montó y a Facua pues se acabó ganando seis condenas más con lo cual digo ha ido perpetuando el nombre con el que se le conoce y fue lo que hice cuando puse en marcha ese programa de televisión en esa cadena de YouTube que estaba de una manera emergente brutalmente en la época de la pandemia aprovechándose de las conspiraciones que se iban lanzando en torno al confinamiento a las medidas que había llevado el primer gobierno de coalición para salvar vidas pues en torno a eso decide que nosotros somos uno de sus enemigos a batir y monta un programa de televisión capitaneado por Cristina Seguí donde empiezan a lanzar bulos semana tras semana lo que no se esperaba Negre es que primero yo le iba a desmontar cada uno de los bulos a través de mi red digamos la fundamental vía de comunicación que tengo en una red social que es Twitter donde más seguidores tengo pues empecé a desmontarle los bulos y empecé a ridiculizarle los bulos llegó a decir que Facu estaba subvencionada por el ayuntamiento de Vallecas en Vallecas no hay ayuntamiento desde hace muchas décadas ¿no? bueno bulo tras bulo se encontró con que yo se los iba desmontando y él de alguna manera posiblemente algo lo tendría previsto el que yo iba a salir a desmontarle e incluso pensó que le iba a hacer publicidad al programa porque como yo hablaba de su programa y desmontaba los bulos eso en el fondo para él era una retroalimentación pero lo que no se imaginaba es que por cada bulo por cada programa le iba a mandar un requerimiento de rectificación indicándole que si no cumplía lo llevaba a los tribunales y lo llevé a los tribunales por cada uno de los programas de televisión donde me difundió los bulos y que no quiso rectificar al final le salió muy caro el programa Javier Negre se ha gastado un pastizal en abogados y lo que tampoco se esperaba es que además se va a gastar una pasta en condenas en costas porque esas demandas de rectificación son demandas muy simples que no hace falta ni siquiera no es obligatorio que vayas con abogado ni procurador lo que pasa es que yo sí fui con procurador y en alguna con abogado para luego cobrarle las costas y ahora me ha empezado a pagar las costas hace poco han sido 2.500 euros de la primera es dinero para mi abogado y para mi procurador pero yo creo que mejor en sus manos que en las de Negre y en breve le van a ir llegando más requerimientos de pagos de costas de procuradores de cada una de esas demandas ¿qué es lo que pasó con esa reacción? pues que llegó el agotamiento de Negre un programa de televisión que él pensaba que iba a tener mucha audiencia mucha repercusión que iba a desmontar uno de los principales chiringuitos de la izquierda subvencionada como nos llaman pues al final no solo le salió el tiro por la culata sino que tuvo que agachar la cabeza retirar el programa de la parrilla de EDATV y tuvo más difusión los bulos del programa que el programa en sí tuvieron más difusión las sentencias judiciales contra Negre y las rectificaciones que tuvo que emitir que el programa en sí y que las difamaciones que lanzaba contra Facua en sucesivos medios digitales aparecieron una tras otra las condenas en programas de televisión como todo es mentira una y otra vez aparecía Negre como protagonista porque otra vez había sido condenado ridiculizaban como tenían que dar lectura en su cadena a la rectificación al texto completo de rectificación que yo les requería con lo cual ese es uno de los casos paradigmáticos de como un bulo o una sucesión de bulos una campaña de difamación provoca que tenga más repercusión más resonancia pública que se ha cometido un bulo y que al final ha habido una condena que el efecto del bulo en sí que era presentarnos a nosotros como pues eso un chiringuito subvencionado yo una persona vinculada a determinadas prácticas delictivas etcétera etcétera pero esto no siempre se consigue ya voy acabando esto no siempre se consigue esto se consigue en muy pocas ocasiones cuando se monta una campaña de difamación orquestada por medios potentes por difamadores por miembros del sindicato del bulo con bastante inteligencia Negre no es que sea una persona especialmente inteligente cuando se hacen estas cosas bien orquestadas incluso orquestadas en grupo porque no es lo mismo que un diario se dedique a lanzarte campañas de difamación a que ese diario sea utilizado como instrumento para dar resonancia a la difamación en una gran cadena de televisión un dirigente de una organización ciudadana que bueno en cualquier caso tampoco tiene lógicamente la incidencia pública política y social que tiene o que ha llegado a tener Podemos era el gran enemigo a batir por parte de la ultraderecha y por parte de los grandes poderes políticos económicos jurídicos y por tanto esa campaña contra Podemos macroorquestada era muy difícil de batir era muy difícil de ganar en el terreno mediático en el terreno de la difusión pública en el terreno judicial iba a decir que era relativamente fácil de ganar pero bueno cuando tienes a determinados jueces que están obcecados con mantener tu imputación aunque no haya absolutamente ni un solo indicio pues bueno es más difícil ¿no? yo no me he encontrado tantas ocasiones a esos jueces me lo he encontrado en alguna ocasión pero en ese caso era más difícil por tanto y para concluir tampoco quiero que se vea el hecho como me presentaba Pablo de que me dedico continuamente a ganar batallas judiciales de que es que yo lo hago mejor que nadie no yo he podido tener más suerte yo he podido tener también en parte la suerte de que no soy un enemigo a batir tan grande como lo pueden ser otros como es el caso de Podemos como es el caso de Iglesias de Montero de Chenique que no ha habido esa macro campaña orquestada una campaña tan grande a mí me han puesto en marcha campañas por grupos de ultras pero no han llegado a los niveles que han llegado con ellos seguramente si hubieran llegado a esos niveles pues a mí también me hubieran conseguido batir si no en el terreno judicial si en el terreno mediático y yo tendría una imagen muchísimo más deteriorada que en cualquier caso la tengo cada día los que veis redes los que me seguís en redes o los que me leéis en algunos comentarios o comentarios que hacen sobre mí yo tengo decenas o cientos de personas que me insultan que me difaman que lanzan bulos que han lanzado otros previamente sobre mí y eso ya es algo que me voy a quedar toda mi vida pero creo que al final de alguna manera sabiendo que esa es ya la mochila que llevo a cuestas que de los bulos siempre algo queda si he tenido esa suerte de ganar la batalla judicial al 90 y pico por ciento y la batalla mediática en un altísimo porcentaje pero insisto que no es porque yo lo haga mejor que nadie sino porque bueno he trazado una determinada estrategia y he tenido una alta dosis de suerte muchas gracias muchas gracias Rubén realmente sí si lo hace bien lo que pasa es que él no lo puede decir pero yo sí yo sí lo puedo decir ahora creo que Rubén ha dejado el balón el balón votando en el área ¿no? para que para la intervención de Rocío Val antes que nada como como sé que la mayoría sois militantes de Podemos os quería pedir un aplauso para Rocío y para todo el equipo jurídico de Podemos porque de verdad os digo que no estaríamos aquí si no fuera por ellos y yo y yo sin más yo también creo como Rubén que posiblemente el independentismo y Podemos han sido las dos víctimas más salvajes del lawfare en España por eso creo que nuestro equipo jurídico tiene una experiencia que prácticamente nadie tiene en esta en esta materia y antes de pasarle la palabra a Rocío para que nos cuente esa experiencia que prácticamente nadie tiene de primera mano sí que quería volver a incidir en un elemento que yo creo que es importante no solamente no no es indispensable de hecho casi nunca se da una condena para que el periodismo corrupto te pueda difamar citando una fuente judicial basta con que te abran una investigación no hace falta una condena de hecho si lo pensáis es que es evidente si si de cualquiera de vosotros de vosotras un presentador de un programa de máxima audiencia dice que os han abierto una investigación por narcotráfico o por pedofilia lo que entiende la mayor parte de la gente que está viendo la televisión es que algún indicio habrá algún indicio habrá porque la gente piensa en general que cuando se abre una investigación el juez no la abre en el aire no la abre sin tener ninguna prueba no la abre sin tener absolutamente ningún indicio no la abre porque le da la gana bueno pues eso que piensa la gente no es verdad y para que lo conozcáis en detalle le paso la palabra a Rocío bueno gracias Eche pero a mí me vais a permitir que arranque porque a mí Echenique me ha dado cinco minutos para contar cuatro años así que yo voy al lío muchas gracias Eche en Neurona todo es difícil hasta contarlo yo creo que en este caso es muy claro bueno yo soy la parte loser de la historia siempre caemos en el 50% ese de gente que malinterpreta mal la ley digamos casualidades de la vida pero el caso de Neurona es muy claro porque evidencia la realidad del poder y la debilidad de la democracia y esto es importante que lo arraiguemos porque es fundamental que luchemos para tener una democracia o para fortalecer la democracia que tenemos en este país la democracia liberal demuestra con este caso que es digamos es más plausible porque Neurona aunque se llame así es el intento de volcar la llegada al gobierno de una fuerza como la nuestra modesta claramente antisistema pero profundamente respetuosa con la legalidad vigente a ellos sin embargo no les importa no tienen ningún respeto por el estado de derecho ni ningún problema por incumplir cuantas normas y leyes considere oportuna para defender no la democracia para defender no al pueblo para defender el poder eso es lo que han hecho con nosotros nos han atacado para defender el poder y así que tenerlo radicalmente claro porque va intrínseco a toda la política comunicativa judicial en fin que se ha hecho contra nosotros ¿no? yo me acuerdo que Pablo una vez daba una entrevista que decía que desde el gobierno él pensaba que sí pero que desde el gobierno no se gobierna ¿no? que cuando llegamos al gobierno nos dimos cuenta de dónde estaba o dónde residía realmente el poder porque pese a llegar ahí para hacer lo que dijimos que íbamos a hacer ¿no? mejorar la vida de la gente y pese a lograr contra viento y marea un montón de mejoras en este país sobre todo en política feminista que no se habían logrado nunca no se habían vislumbrado nunca evidentemente estamos en el lugar que estamos ¿no? y en medio de las negociaciones del gobierno empezó a sonar el caso escolta ¿os recordáis? aquella señora que decía que era escolta pero que hacía labores de niñera que era como ya estamos una escolta para empezar no puede ser alguien civil una escolta es alguien contratado por el gobierno para ello que tiene una titulación determinada y que evidentemente no hace ni labores de niñera ni labores de pero como nadie en Podemos o sea todas a las que habéis visto con la niña en brazos me apunto es porque la niña es adorable y era como por favor déjamela ¿sabes? punto pelota pero bueno yo con mis cinco minutos compañeras es que lo quiero contar para que esto funcione necesitan un tonto útil el denunciante sin nombre ya sabéis como soy un juez militante sin nombres escalerillas para llevar aquí hemos subido ya sabéis pero para poneros un ejemplo ¿por qué os digo que un juez militante? porque Rubén sí que es cierto que ha tenido mucha suerte pero es que este juez o sea si tú a cualquier otro juez le llevas unas nóminas de una organización y les dices estos señores cobran en B en nómina pues el juez le diría tú eres gilipollas en B en nómina en nómina en B sobre sueldos en nómina y fin y se hubiera acabado y eso fue así y en nuestro caso ¿qué pasó? porque seguimos y seguimos con algo que es fundamental unos medios entregados absolutamente son imprescindibles para que el lawfare prospere porque hubiera dado igual que escalerilla no estuviera no estuviera cuatro años mareados si no se hubiera armado el caso ¿y cómo se arma el caso? porque le dan forma ¿y cómo le dan forma? le dan una forma muy veraz además en la prensa la caja B de Podemos sobre sueldos en Podemos que ya os he dicho que iban sobre costes en la sede evidentemente esto era en comparación con un caso de corrupción que hizo caer a un gobierno donde el Partido Popular estaba imputado por más de 20 años de corrupción estructural en una sentencia de 454 páginas pero ¿qué pasa? que eso caja B sobre sueldos sobre costes en la sede casaba perfectamente para que la gente en su imaginario interpretara de forma rapidita que estos eran iguales así rapidita que no nos calentemos mucho la cabeza abríos y hablaban de sacaban 600 euros en los cajeros ni siquiera éramos nosotros una empresa a la que habíamos contratado para hacer unos trabajos en medio de la campaña electoral hay que ver los de Podemos tienen un problema con la sede que resuelvan las cosas en su casa vale yo muy rápidamente porque ya sabéis que este señor en fin no me ha dado más tiempo no va más muy rápidamente os cuento para que veáis las comparaciones imposibles la caja B del Partido Popular estaba formada con dinero de empresarios dinero efectivamente en negro y se puede decir porque esto viene en una sentencia esto sí que lo puedo decir vale eso era con lo que se dotaba la caja B del Partido Popular ¿para qué? para retribuciones de sus miembros es decir un enriquecimiento indebido con dinero B para gastos electorales para servicios en beneficio del partido y de sus dirigentes aumento de saldos etcétera esto era lo que pasaba en el Partido Popular la caja de solidaridad de Podemos no era la caja de compañeros y compañeras era la puñetera caja de solidaridad del partido esto se utilizaba para bancos de alimentos asociaciones de personas en riesgo de exclusión acompañamiento de mayores libros escolares etcétera nosotros frente a los que revierten todo en ellos a los que lo quieren todo para ellos revertíamos y organizamos nuestro partido en torno a lo que pensamos y revertíamos nuestro excedente o lo que consideramos por nuestro código ético que bueno que no era necesario percibir en la sociedad eso es lo que hacíamos cinco minutos cinco minutos me lo he pegado de un periódico ¿vale? por el tema de los sobresueldos para que no digan que lo he dicho yo me lo he copiado de un periódico está publicado esto es válido es una fuente veraz cuando hablaban de sobresueldos del Partido Popular ¿vale? F.A.Cascos por si alguien sabe quién es 411.404 euros así de la caja B del Partido Popular ¿vale? M.Rajoy que aún le andan buscando que no tenemos ni idea de quién es que no sé ¿quién será? en fin 331.651 euros J.A.Renas 230.067 R.Rato 216.711 F.Trillo 203.286.000 M.Oreja 107.000 euros así para ellos ¿sabéis de los sobresueldos que se hablaban en Podemos? ¿y qué se discutieron en un juzgado? y es que yo miraba al juez y decía perdón estábamos hablando de complementos por responsabilidad o coordinación dentro de las nóminas de la gente que trabaja en Podemos de 210 euros 210 euros compañeros por trabajar frente a todo lo que se han robado según la sentencia de 457 páginas 210 euros o sea la gente de este partido podemos tener la cabeza bien alta porque este partido no lo hemos salvado de los tribunales este partido se salva porque es honesto cinco minutos cinco minutos que yo os lo quiero contar todo sobre costos en la sede el partido popular pagos no declarados arquitecto compras de participaciones en medio el chenico pone un ejemplo que a mí me llegó al alma porque al final esto es muy emocionante y estamos aquí para hacer el mundo un lugar mejor eso es lo que nos mueve pues entre los pagos no declarados estaban participaciones compras de participaciones en medios como por ejemplo libertad digital que fue uno de los máximos difusores del bulo del 11M bueno parece que esto de los sobrecostes de la sede del partido popular no era lo mismo ¿no? un millón 72 mil euros habían pagado en efectivo así un millón 72 mil euros ¿no lo vais a ver en la vida? bueno por lo menos yo pero no solo eso o sea es que nosotros no funcionamos con dinero en efectivo Podemos lo pagó todo por transferencia compañeros y compañeras hasta el último euro de nuestra organización está auditado todo revisado y aprobado por el tribunal de cuentas y no solo eso sino que un informe final dijo que nuestro precio estaba ajustado a mercado e incluso un poco por debajo fin de obra y presentado todo cuando el juez dijo estos señores han bajado el precio y luego han pagado un poco más porque querían ahorrarse el impuesto del final de obra hubo que hacerla así porque hasta eso habíamos hecho que se nos podía haber olvidado de verdad que tampoco es tan infrecuente de hecho hay algunos que lo hacen a posta pero nosotros lo habíamos hecho todo hasta el final y por último ya que se había construido el caso lo que le puso nombre neurona neurona que sepáis que empezó con un contrato fraudulento cuando el contrato se puso encima de la mesa y se vio que no podía serlo entonces dijeron bueno pues el contrato es de verdad que tienen el papel pero es simulado y no se han hecho los trabajos y era como en serio o sea que este señor ha probado la carrera de derecho y se ha presentado o sea increíble y decía no no pero es simulado vale pues cuando se demuestra que los trabajos estaban hechos porque era una puñetera campaña electoral o sea es que teníamos los vídeos es que había grabaciones donde se veía a todo el equipo contratado para ello apareciendo en medios del A1 del resto de medios de comunicación porque evidentemente cuando te graban un acto pues te graban trabajando etcétera entonces ya dijeron pues por sobrecostes habéis pagado demasiado seguro y a ver que sea quien ojo por sobrecostes o sea que me vais a perdonar que yo soy así un poco rojilla y esto de la economía liberal no me va pero estamos en el libre mercado pero este señor decidió que habíamos pagado demasiado y entonces se tiró que ya no me acuerdo seis meses siete meses ocho meses nueve meses un año me están diciendo aquí los compañeros del equipo de legal un año para encontrar a alguien que hiciera un peritaje vale y que dice el peritaje pues lo que ya sabemos que somos buenos pagadores pero austeros es decir agarraos que estábamos un poco por debajo otra vez no es que hayamos tenido suerte compañeros y compañeras y compañeres no es que hayamos tenido suerte es que tenemos el mejor equipo y me vais a permitir estos últimos momentos para pedirles que se levanten a todos Isaac Bedoya César ojo levantaros por favor Dorca Jaime junto con Raúl Marillo son algunos de nuestros abogados que realmente sí que nos representan que son los mejores y que es un equipo jurídico valiente que se enfrenta con convencimiento inquebrantable a una guerra judicial sucia y además con el convencimiento día a día de que la vamos a ganar de que la vamos a ganar y eso es muy difícil cuando caes siempre en el 50% de los que no saben cómo va la ley ¿sabes? y a todos ellos pues nuestro reconocimiento nuestro cariño mi respeto total y absoluto y un gran aplauso esto es lo que hay de los que muchas gracias Rocío y a todo el equipo que tenemos aquí aquí al completo efectivamente lo que han hecho con Podemos es una infamia yo siempre cuento de estar de vacaciones con mi mujer en Oporto y nada estábamos en una tienda comprando una postal yo estaba en la calle y un calletano español que estaba de vacaciones también por lo visto en Oporto pasa al lado mío y me empieza a gritar ¡Caja B! ¡Caja B! mientras me gritaba iba huyendo porque tampoco es que sean muy valientes los calletanos pero me gritaba ¡Caja B! ¡Caja B! bueno esto es el lofer el lofer es que tú tienes una caja de solidaridad para ayudar a la gente y los medios construyen que tienes una caja B como la del PP y la pobre gente que tiene pocos estudios o que no sabe distinguir entre un medio de comunicación que dice la verdad y uno que miente o que simplemente le apetece pensar mal de ti y cualquier excusa que le dan le parece válida pues se queda con eso en la cabeza y ahí se queda que has tenido que has tenido una caja B ¿no? así es como así es como funciona y añado un elemento más yo estoy totalmente de acuerdo con Rocío que si finalmente hemos podido ganar neurona es por el hecho de que no hemos contabilizado mal ni un ticket de taxi esto es así es decir posiblemente no haya existido en la historia de España y a lo mejor de la humanidad un partido tan pulcro como podemos y os lo digo en serio pero no por nada sino por una cuestión de supervivencia de supervivencia si hubiéramos hecho mal un ticket de taxi estaríamos todos en Ancalámeco en Ancalámeco vale entonces claro claro y os digo y os cuento el reverso antes de pasar al siguiente tema si a cualquier otro partido le hubieran investigado como nos han investigado a nosotros tendríamos 350 diputados en el Congreso porque solamente quedaría en pie un partido en España tendríamos todos los diputados si hubieran investigado a los demás como a nosotros y ahora eso es de falta tendrían que hacer cárceles más grandes como como Bukele bueno entonces para pasar al siguiente tema yo quería introducir un elemento que creo que es importante y contamos aquí con una persona que es un estudioso del tema con Juan Fran Albert que nos va a contar sobre esto y es que digamos es verdad que algunas mentiras son proferidas desde la progresía esto es así por ejemplo yo que sé hace poco el gobierno más progresista de la galaxia intentó hacer un recorte en las pensiones de los parados mayores de 52 años y sus portavoces salieron a decir que no era un recorte como si tú ves un perro por la calle y te dicen no es un perro y esto no se hizo desde la derecha o desde la extrema derecha esto se hizo desde la progresía política y mediática es decir ese recorte que usted ve escrito en el BOE pues no es un recorte ¿vale? bueno entonces es verdad que algunas mentiras vienen de la progresía pero creo que también en buena aliz tenemos que decir que los que son verdaderamente expertos y los que producen buros y mentiras y difamaciones con una digamos de una manera hiper habitual que se han profesionalizado para hacerlo son muy especialmente los sectores de derecha y de extrema derecha además como tienen acceso a un capital económico prácticamente infinito se permite en el lujo de montar ellos sí que montan chiringuitos tienen un porrón de chiringuitos o sea ellos tienen ellos sí que tienen chiringuitos pero un montón de chiringuitos y chiringuitos los que disparan con polvo al rey porque claro tienen financiadores superpoderosos si no sabéis que a mí hace poco bueno todavía estamos en ello me ha demandado abogados cristianos bueno en diario red hace poco publicábamos de dónde viene el dinero de abogados cristianos y no voy a decir el kremlin pero pero a lo mejor viene de por ahí a lo mejor viene de por ahí vale pues de esto de cómo se financian cómo se organizan cómo operan estos chiringuitos de extrema derecha que los podríamos llamar chiringotes porque en realidad tienen mucho dinero y son bastante grandes no son no son pequeños pues nos va a hablar Juanfran Albert a quien le pasó la palabra y le agradezco que haya aceptado la invitación de esta mesa muchas gracias bueno muchas gracias por estar aquí a las 10 de la mañana para que os demos la turra con la política y gracias a la organización por la invitación bueno yo os voy a contar soy Juanfran Albert director del descubierto un medio que analiza a la extrema derecha y sobre todo también crea herramientas para combatirla tanto allá como sus estrategias y demás pues bueno qué deciros de los bulos Echenique ha hecho un apunte bastante interesante porque primero hay que entender un poco de dónde viene todo esto que es que parece que ahora hay más bulos que nunca ¿no? los bulos han existido siempre se han utilizado ¿vale? uno de los por siguiente bulos políticos más famosos es el caso Drifus hace dos siglos que es un precedente prácticamente de teorías antisemitas etc pero ¿qué ha pasado con los bulos? es decir con la mentira política intencionada con un fin ¿no? pues lo que ha pasado con estos con estos bulos es que se han multiplicado porque alguien en los albores de los 2000 cuando pensamos que internet era una fuente de conocimiento que nos iba a liberar y que iba a hacer que todo fuera mejor ¿no? dijo uy pues pues si miento y digo cosas que la gente se lo cree y fue un poco inesperado este medio es el medio en el que se inspiró Key Diario ¿vale? es Brave Bar News fundado por un señor que se llama Steve Bannon ya os empezará a sonar un poco la cosa y y fue uno de los primeros grandes difusores de bulos aquí fue cuando la extrema derecha se dio cuenta de decir oye que esto funciona muy bien porque podemos decir que los bulos y la mentira la utilizan todas las corrientes políticas sí ocasionalmente lo utilizan casi todas ¿podemos decir que solamente una corriente o un espacio ideológico propio lo utiliza dentro de sus legias políticas una y otra vez? sí la extrema derecha ¿vale? la extrema derecha se ha vuelto especialista en utilizar estos bulos sobre todo porque funcionan ¿vale? os habréis dado cuenta lo complejo que es una vez lanzado un bulo contrarrestarlo por mucho que hagas un fact-checking diciendo qué es lo que ha ocurrido todo esto ¿por qué viene? todo esto viene por cómo funciona la extrema derecha es decir ellos lo que quieren hacer es colarnos un relato de cómo es la realidad ¿cómo es la realidad? ¿qué dicen los datos? me da igual lo que dicen los datos yo te quiero colar mi relato político ¿vale? y una manera de colar mi relato político es repitiendo un montón de ideas una tras otra que luego tú las desmientes siembra que algo queda ¿vale? es exactamente así hace nada teníamos un caso de un joven marroquí de 16 años que ha apuñalado a un taxista casi jubilado por 20 euros ¿vale? bueno un día después nos hemos dado cuenta de que el supuesto marroquí era Rafa ¿vale? un chico pues bueno va a español no sé que ha cocido ¿vale? entonces ¿qué pasa? no les hace falta ¿vale? no les hacía falta saber de qué iba no les hacía falta saber los datos ellos primero mienten y extienden en el ideario popular ese miedo por eso Donald Trump dijo esa chorrada ¿vale? que es uno de los casos quizás más exagerados porque no se lo cree nadie pero juegan con un mecanismo un poco cerebral con nosotros ¿vale? si tú dices que esto no ocurre nunca y la otra persona dice que esto ocurre a veces pues dices que ocurre siempre pues tú dices pues alguna vez pasará pues algún inmigrante alguna vez se comerá un gato ¿vale? entonces juegan con ese mecanismo con nosotros por eso siempre están haciendo lo que se llama mover la ventana de Overton es decir mover el sentido común hacia allá porque si yo digo todo el rato barbaridades en un sentido y hay un montón de gente que las va diciendo y las va asimilando como que eso forma parte del discurso y que es aceptable pues eso empezará a normalizarse pero claro ¿cómo hacen esto? bueno tienen un secreto que nosotros no tenemos que es montañas de pasta ¿vale? montañas y montañas de dinero porque sin esto no se puede hacer ¿vale? es decir tienen actualmente un dominio de los medios de comunicación que ya no es el de los tradicionales que con ese contamos ¿no? con la televisión la radio la prensa pero es que también hay internet y esto solo se hace con mucho dinero y con toda una red que no son solamente medios ¿vale? porque por un lado tenemos a los actores que conocemos las cadenas ¿vale? la prensa tradicional pero además tenemos todo un conglomerado de medios digitales han aparecido una auténtica locura de medios digitales en los últimos 16 años y algunos con una cantidad de financiación increíble lo que nos demuestra que esta gente también es un poco inútil ¿vale? ¿por qué? lo digo esto 7NTV la televisión esta facha que fundó Vox el Yunque y la fundación Francisco Franco vaya nada fracasó los dos años tuvieron que cerrar ¿vale? y dices hombre esta gente pues lo intentó ¿no? estaban ahí haciendo sus cosas un poco fascistas y no le salió bien pues bueno tenían una financiación de 5 millones de euros no sé quiero decir entendemos que para cualquier proyecto suyo tienen cantidades absolutamente bárbaras de dinero ¿vale? entonces ¿qué pasa con estos bulos? ¿vale? estos bulos no tendrían un recorrido si no hay toda una red de troll centers de fundaciones y de periódicos que repiten cada bulo que se lanza además en muchos casos es muy inteligente es un poco lo que ha dicho Rubén al principio con el tema de las técnicas anónimas ¿no? pues si yo quiero decir un bulo de que Pablo Echenique se come perros por la noche ¿vale? sale ¿estáis todos conmigo? ¿vale? ¿todos los bulos son contra mí? es para mantener la historia Pablo vale, vale está bien lo acepto pues no lo voy a hacer yo desde Juanfran Albert lo va a hacer Andresito0084623 desde Twitter y casualmente Andresito lo va a retuitear pues Capitán Bitcoin ¿vale? lo va a retuitear Capitán Bitcoin Wall Street Wolverine Eduardo Menoni y un montón de cuentas de toda esta fachosfera ¿vale? además de cientos de miles de cuentas coordinadas así es como está pasando multitud de veces ¿vale? entonces para encontrar la fuente tienes que hacer un mapeado para ver quién fue el primero que lo dijo ¿vale? y yo ya lo he extendido luego saldrá Pablo y dirá pero si yo no me yo primero tiene que salir Pablo y decir que yo no como perros ¿vale? o sea ya estamos leyendo algo absurdo ¿no? pero después aunque tú lo contrarrestes ellos ya están con el siguiente bulo ¿vale? ellos ya están con la siguiente mentira les da igual ellos van sembrando basura ¿vale? claro esto además pasa que durante esa corta ventana de oportunidad esas 24-48 horas las que a ti te da tiempo a desmentir y a salir de repente sus medios digitales y no solamente los de España sino que en América Latina ya están con la misma basura de aquí de mirar lo que ha pasado en España que un exdiputado se ha comido un perro ¿vale? pues dices ¡ostras! ¿vale? claro todo esto ya digo que se consigue con una enorme cantidad de dinero y tenemos que estar entonces por esa razón también le digo un poco a la gente que no se autoflagele tanto ¿no? con cómo la balanza puede estar tan desbalanceada en estos momentos ya que no tenemos esos recursos ¿vale? y una vez dicho esto una vez ya entendemos un poco cómo funciona el bulo y qué nos están haciendo pues también tenemos que un poco que dejar de llorar y ver qué podemos hacer nosotros ¿no? porque entendemos el problema sabemos lo difícil que es pues con lo que tengamos pues intentamos hacer algo a mí por ejemplo uno de las primeras golpes en la mesa que me aparecen en los últimos tiempos ha sido la fundación de Canal Red ¿vale? porque este escenario mediático no lo ganaremos sin apoyo mediático olvidaos ¿vale? quien se quiera refugiar en las instituciones en la justicia aparte de siendo de izquierda es un poco absurdo ¿no? pero pero lo puedes hacer si tienes un repliegue estás en un momento de instituciones y tal pues te repliegas ahí ¿vale? esto la extrema derecha lo ha entendido muy bien ¿vale? porque la extrema derecha lo que ha hecho es leer lo que hacemos nosotros 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 no les leemos a ellos no los aguantamos no aguantamos sus vídeos pero hay que ver qué dicen y qué hacen porque ellos al revés sí que lo hacen de hecho todo esto de intentar ganarnos aspirando a la hegemonía cultural eso han sacado de Gramsci ¿vale? los gramscianos de derechas de hace 50 años ¿vale? que empezaron con esto entonces nosotros ahora tenemos que dar una batalla mediática también en nuestra en nuestra capacidad ¿vale? no vamos a hacer un montón de televisiones no vamos a hacer un montón de fundaciones no vamos a hacer un montón de medios digitales pero sí que tenemos medios digitales sí que tenemos el canal red sí que tenemos alguna fundación algún tal y lo que tenemos es que empezar a hacer un relato que funcione lo cual amigos y amigas os digo que es una cosa que a veces también se hace con dinero es decir hay palabras que han inventado en la extrema derecha que han salido de fundaciones muy bien financiadas ¿no? como por ejemplo ¿cómo consigo que la gente en Estados Unidos no le gusta el impuesto de sucesiones? pues al final un finzán de estos liberales empieza a llamarlo el impuesto a la muerte ¿vale? pues bueno eso cuesta dinero eso es tener ahí un tío dándole vueltas ¿cómo hago yo que esto se vea mal? ¿vale? entonces en la medida de nuestras posibilidades tenemos que hacer un contrarrelato apoyar a nuestra gente apoyar a Canal Red a los pocos medios de comunicación que tenemos a los pocos influencers que están partiéndose la cara y algunas cosas más que si en la segunda ronda os explico ¿vale? me temo que no va a haber segunda ronda porque nos enrollamos todos como una persiana pero creo que está siendo súper interesante lo que estamos escuchando así que yo añadir un elemento a lo que ha dicho Juanfran y le pasamos la palabra a Sasi Canal Red lleva dos años aproximadamente y Diario Red lleva un año un poco más de un año publicando más de diez noticias cada día y Canal Red haciendo un montón de programas creo que todo el mundo sabe cuál es la línea editorial de Canal Red y de Diario Red porque no lo hemos ocultado nunca a diferencia de otros medios que también tienen línea editorial en Canal Red y en Diario Red no ocultamos nuestra línea editorial pero además de no ocultar nuestra línea editorial publicamos ayer en Diario Red no sé si os acordáis que que al principio del genocidio en la franja de Gaza la propaganda sionista se inventó un buro sobre el que jamás había decapitado a 40 bebés bien ese buro bastante repugnante además lo publicaron en España no uno ni dos ni diez ni veinticinco cien medios de comunicación algunos con muchísima audiencia con muchísima audiencia ayer publicamos en Diario Red que no han quitado la noticia sigue publicada en sus páginas web ahí sigue el buro publicado pues bien en dos años de Canal Red y un año de Diario Red no se puede encontrar ni una sola mentira ni un solo buro que hayamos publicado y hayamos tenido que ratificar a ver cuántos medios pueden decir eso porque el informe PISA está todavía colgado en la página web de la cadena SER que cumplía cien años y sin más os dejo con una compañera que sabe de muchas cosas pero en particular sabe de lo que está pasando de lo que ha pasado y lo que está pasando en México que yo creo que es un lugar que muchos miramos con mucha esperanza la verdad porque está habiendo un movimiento político obviamente con sus defectos y sus matices pero que en España ya nos gustaría tener algo parecido y que obviamente no es no es un movimiento morena que no haya sufrido los mismos tipos de ataques que cualquier fuerza popular pues sufre en cualquier en cualquier país del mundo sin embargo han conseguido de momento doblegar a sus enemigos políticos mediáticos y hasta judiciales que el año que viene van a elegir a 1600 jueces en las urnas cuidado cuidado y no es seguramente un elemento menor el tema de las mañaneras de AMLO y más cosas que nos va a contar Sassi Alejandra y que sabe mucho más de esto que yo adelante compañero bueno es un honor estar aquí muchas gracias a Podemos por invitarme pero sobre todo a ustedes por estar aquí por militar y por no rendirse y bueno yo crecí en un México de 82 años de un bipartidismo cuya máxima era ser de México un país un estado y un sistema impermeable contra las revoluciones si en absolutamente todos los países latinoamericanos instauraron dictaduras militares comandadas y financiadas por la CIA solo dos países uno de ellos México quedaron exentos ¿por qué? porque éramos sus vecinos directos de Estados Unidos y no iban a poner una dictadura militar no quemas la casa de al lado porque te caen las brasas a ti pero no solo en el país de la revolución precursora a la rusa como es México sabían que tenían que adaptar su técnica si se habla de Chile como el laboratorio predilecto del neoliberalismo de México debemos decir que es el laboratorio de la dictadura perfecta una dictadura disfrazada de democracia y bajo una intervención disfrazada de colaboración y para esto necesitaban afinar sus poderes fácticos el lofer la guerra mediática en México y en América Latina en el sur global el lofer tiene el añadido que no solo es reaccionario sino imperialista que también eso se traslada a la guerra económica entonces era una intervención por vía de la presión de instituciones internacionales también una desestabilización forzada es decir lo mismo que vemos en todos nuestros países contra los gobiernos partidos de izquierda los movimientos sociales y nuestras democracias aquí lo vivimos en Podemos lo viven entonces ¿qué es lo que pasa? que bueno por todo ese tiempo pensaron que habían logrado de México esa maquinaria inmunizada y lo pareció 70 años de un solo partido en el poder el PRI más los 12 años del PAN ese otro partido con el que se vieron obligados a compartir el poder bajo un paripé de transición a la democracia copiado de la modélica y pacífica transición de aquí eso se hace para intentar calmar un poco el descontento social pero también juntos machacan a las protestas a los movimientos sociales al movimiento estudiantil del 68 masacrado por órdenes de la CIA el presidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz era agente de la CIA bajo la clave del ITEMPO 2 no colaborador agente de la CIA y después esas estrategias se trasladan a una campaña de acoso y derribo contra Andrés Manuel López Obrador cuando se distingue como una amenaza como el líder que podía poner a México en el mapa de la nueva ola roja de principios de siglo junto con Chávez Dilma Cristina Evo Correa y entonces sacan el lofer que venían cocinando le hacen un desafuero en 2004 o 2005 para que no pudiera presentarse a las elecciones porque sabían que las ganaría le hacen dos fraudes electorales no solo con campañas mediáticas sino también del instituto electoral y también por vía judicial pero al ver su hegemonía amenazada no solo van contra Andrés Manuel van contra el pueblo y ahí es cuando lanzan la desaparición forzosa de los 43 estudiantes de Ayotzinapa la represión de Atenco pero también hacen una campaña para ir contra los campesinos contra los pobres acusándolos de narcotráfico que en realidad se venía cocinando por las altas esferas de ese bipartidismo por la CIA y por la DEA como hasta la fecha pero pasa algo en 2018 el pueblo de México con un ímpetu de lucha por tantos años reprimido y que en ese momento histórico su indignación confluye con una esperanza por primera vez en la historia eligen democráticamente a un presidente Andrés Manuel López Obrador pero bueno el fraude lo intentaron pero la cantidad arrolladora de votos no lo permitieron pero la historia no empieza ahí para entender ese primer triunfo electoral de Morena tenemos que ir al triunfo popular de la cuarta transformación que venía años gestándose eso que ahí conocemos como la Cuarto T es ese cuarto periodo revolucionario en donde se cristalizan las luchas de la revolución interrumpida de 1910 del movimiento estudiantil del 68 y entonces Morena gana el poder autodenominándose y probando ser no solo un partido movimiento sino un movimiento partido salen 10 millones de mexicanos y mexicanas de la pobreza es decir las poblaciones enteras de Madrid Barcelona Euskal Herria o toda la gente de Andalucía la comunidad más poblada y sobrando AMLO sale siendo el presidente con mayor aprobación de la historia en un país en donde todos los peristas habían salido arrastrando porque si no los mataban a gritos de asesino corrupto dictador entonces la pregunta es cómo en un país tal vez muy parecido aquí en donde 8 multimillonarios controlaban todo bienes servicios medios de comunicación al servicio de ese bipartidismo y de la CIA en donde el sistema judicial había servido para cambiar la constitución miles de veces para por ejemplo venderle la empresa de gas público a Iberdrola la obra pública a OHL las minas a Canadá el petróleo a Estados Unidos para frenar reformas sociales como la educativa la judicial la energética esa judicial que ahora mismo se ha aprobado que decía Eche pues esa la intentaron frenar durante todo el sexenio pero también para por ejemplo exonerar a los torturadores de la guerra sucia y condecorarlos un país que era el cliente número uno de Pegasus usado para espiar a dirigentes sociales a líderes políticos pero también a los abogados de los mismos desaparecidos para que no pudieran seguir peleando y también en un sexenio en donde AMLO posiblemente es el presidente más atacado de la historia con campañas dirigidas por lobbies digitales de ultraderecha como Atlas Network y sus empresas como CLS Strategies que también están financiadas por la OEA y que hicieron exactamente la misma campaña contra Evo en Bolivia de un hashtag que en vez de narcodictador contra Evo era narcopresidente difundido por bots granjas de bots de millones de miles de euros y todo esto le sonará familiar sin duda entonces ¿cómo es que la cuarta transformación logra revertir esta correlación de fuerzas? Más allá de estrategias que podemos hablarlas después creo que no se entiende el fenómeno mexicano sin entender la batalla cultural por la dignidad que en América Latina eso tiene un componente especial por el eje del imperialismo que nos habían robado la dignidad desde los cóndores hasta nuestros gobiernos dictatoriales cubriendo el fin de mandato de AMLO pero también la toma de protesta de Claudia Sheinbaum lo que más me decía la gente es que le agradecía a la 4T por haberles devuelto la dignidad que les habían robado la batalla cultural en su más simple expresión es la disputa por el sentido común si el PRI por tantos años decía que el pobre es pobre porque quiere AMLO decía por el bien de todos primero los pobres si lo acusaban de populista él decía si defender al pueblo es ser populista que me apunten en la lista el pueblo el pueblo ese concepto que se usa tanto en América Latina que es clave que es histórico y que tal y como en Occidente las Margaret Thatcher decían que eso de la sociedad no existe en América Latina desde dictadores como Rómulo Betancurte en Venezuela o el mismo PRI hicieron de su base por una profunda aversión pero también miedo a ese pueblo declararlo inexistente AMLO politizó al pueblo que lo había politizado a él sí por medio de las mañaneras por ejemplo aunque si bien nuestra cuarta transformación viene mucho después que varios procesos transformadores en América Latina creo que aprendemos algunas cosas de ellos de Cristina de Lula de Correa aprendemos que no es suficiente ganar las elecciones para ganar el poder que también hay que dar la batalla en el frente judicial que eso puede parecer imposible y sin embargo ahora lo hacemos con la reforma al poder judicial que no fue cosa fácil que teníamos todo el congreso en nuestra contra y sin embargo hay una clave para lograrlo que es también lo que explica la batalla mediática que dimos no se pudieran entender esas mañaneras sin entender el aló presidente de Chávez esos programas de domingo en donde le hablaba al pueblo donde desmentía los bulos daba clases de literatura de política de historia las mañaneras esas conferencias matutinas en donde el presidente y ahora presidenta con A pues se para frente a la nación presenta el plan de gobierno habla con los periodistas y hace pedagogía popular sentando la agenda política social mediática y de sentido común entonces esas batallas tanto judiciales tanto mediáticas es porque creo que ahora mismo podemos afirmar que América Latina y concretamente México y nuestra cuarta transformación está marcando el camino para las izquierdas una izquierda que entiende que la política circunscrita al ámbito de lo político no vale de nada nunca valió de nada pero ahora menos que nunca que la política está en los medios en las tribunas en las calles y en todo lugar donde esté el pueblo porque cuál es la mejor arma contra el offer contra los bulos contra estas tecnologías cooptadas por la reacción el pueblo esto es la base de la cuarta transformación Muchísimas gracias compañera yo pienso lo mismo yo creo que la mejor manera de definir a lo que es Podemos en España es demócrata creo que cuando uno se cree de verdad que el pueblo manda y cuando uno se cree de verdad que cuando uno quiere a su pueblo cuando uno respeta a su pueblo cuando uno sabe que su pueblo es inteligente que es decente y que tiene todo el derecho a dirigir el destino de su país uno automáticamente acaba en España en Podemos y en México en Morena creo que esto es exactamente así nos dicen la organización que a pesar de que nos hemos enrollado como una mala persiana todavía tenemos diez minutos entonces si os parece vamos a ir directamente al turno de preguntas del público para poder contestar a tres preguntitas o cuatro que tengáis que nos dé tiempo en estos diez minutos con una salvedad y es que me dice Rocío que por favor le preguntéis por García Castellón todas las demás todas las demás preguntas son libres vale pero pero esa esa tiene que tiene que aparecer no sé si están los compas con el micro sí ahí están a mano alzada como como antes internet hola buenos días puedes hacer puedes hacer dos una por García Castellón y la otra la que tú quieras caso omiso Rocío explícanos el caso García Castellón gracias pero sí es que yo creo que hay algo de lo que es necesario hablar o sea como le hemos llamado así de forma coloquial pues ya os digo que antes hemos hablado de uno y ahora vamos a hablar del otro y lo voy a hablar así del otro pues para no meterme en más charcos de los que habitualmente nos metemos pero vamos G.Castellón a ver quién lo encuentra a ver que esto de la judicatura es muy normal porque si no que se lo digan a Eche que otro otro no acepta una recusación de la fiscalía sobre una denuncia que le ha puesto una gente muy cristiana por decir cosas que respalda con datos el defensor del pueblo porque está muy feo opinar de ellos ojo porque los curas no se meten en política nunca nunca se han matido pero bueno vamos a otro que no se mete en política que no sabemos quién es ya sabéis ese otro abrió una investigación contra nosotros que decía que existían indicios racionales de financiación irregular por parte de Podemos pero sabéis en qué año porque esto lo hacía porque había un señor que se llamaba el Pollo Carvajal que no sé si habéis oído hablar de él pero menos mal que finalmente no tuvimos que juntarnos a que declarar sobre nosotros tiene nombre de fuente fiable seguro porque este señor estaba a punto de ser extraditado solamente por narcotráfico un delitillo de nada vamos a Estados Unidos pero este señor abre una investigación sobre nosotros antes ni siquiera de que existiera el delito de financiación ilegal que se incorpora al código penal en 2015 y el Pollo Carvajal habla de nosotros ojo que va a haber otro dato que igual os choca en 2011 y 2013 ¿alguien sabe cuándo se fundó Podemos? ¿se puede mirar en Google? ¿no? pues este señor no se investiga por eso más tarde evidentemente 2019 2020 2000 no me acuerdo pero antes de que existiera el delito pero ojo no nos lo dice se lo dice a todo el mundo hay medios de comunicación que se llaman así se puede interpretar de varias maneras declara el secreto de su mano de su Mario y se pone a seguir la pista de un supuesto delito de financiación irregular inexistente pidiendo todas nuestras cuentas todos nuestros movimientos auditados por el tribunal de cuentas y a investigar a alguno de los fundadores del partido y de todo esto como nos enteramos por la prensa y vosotros diréis pues normal sí claro pero es que era una investigación secreta y esto está bien saberlo porque no deja de ser flipante que vemos al tribunal supremo decir que sí que se puede investigar al fiscal general del estado por haber sido él quien ha filtrado un correo electrónico de una causa que no es secreta supuestamente pero cómo investigar al otro porque nos haya tenido años años tenemos un dosier de ciento y pico noticias en prensa de esa causa secreta en la que cuando pedimos personarnos nos dijo no, no si esto no va de ustedes que es como pero qué me estás contando pero lo peor de esto que le he pedido que no me quiero comer el tiempo lo peor de esto es que si lo dices si cuentas lo que es este señor este señor te demanda y eso está pasando y te pide 120.000 euros y si te pones brava y dices y explicas en base a qué estamos diciendo lo que estamos diciendo que es que hay corrupción que es que hay prevaricación de otros en el ámbito judicial ¿vale? amplían la demanda y te piden 240.000 euros ¿sabéis lo que es esto compañeras? es que nosotros sufrimos violencia política pero es que sufrimos también violencia económica y sufrimos todas aquellas consecuencias de un sistema corrupto y prevaricador porque hay una cosa un detallito que no quiero dejar sin contar que es peor todavía ¿no? que hay jurisprudencia que manifiesta abiertamente que el cuestionamiento de los jueces tiene una extrema maldad ¿por qué cuestionar a los jueces tiene un extra de maldad? pues porque según ellos mismos esto lo que hace es poner el riesgo en riesgo el sistema judicial y tú dices ¿vale? e investigar prospectivamente a un partido político y señalar imputar injustamente a ministras indebidamente además a diputados diputadas de este partido ¿no es poner en jaque a la democracia? hombre pues yo creo que sí ¿eh? y ya solamente quería que supierais eso porque cuando decimos determinadas cosas aunque tenga esas consecuencias y aunque determinadas compañeras vayan a sufrir violencia política y violencia económica por ello tenemos razón ¿y esto cómo se combate? pues yo solamente os digo una cosa yo lo tengo muy claro con muchas Sirenes Montero con muchas Siones Belarra con mucho Podemos y con vosotras y con vosotros y gracias por la pregunta se va pudiendo se va pudiendo vale dos rápidas y acabamos vamos a acumularlas vale hola muchas gracias a todos y todas por estar aquí quería preguntar una cuestión que me parece muy importante ante una guerra tan desigual ¿no? donde los grandes poderes económicos controlan las grandes plataformas mediáticas incluso el poder que tienen en las redes sociales y demás ¿de qué manera podemos nosotros en una batalla tan desigual intentar ganar esa batalla del relato y la batalla cultural ¿de qué forma? esa es la cuestión que siempre me he preguntado y que la izquierda hasta ahora ha descuidado mucho ese combate de la metapolítica y en la batalla cultural ¿no? y creo que es el momento de ganar esa batalla ahí hay un compañero ahí hay más nos van a echar y además luego vienen las jefas o sea que las jefas tienen prioridad o sea que bueno pues buenos días una de mis filósofas de cabecera que se llama Mafalda dice que hay una palabra fantástica muy importante que se llama reconocer porque se escribe igual al derecho que al revés entonces en ese reconocimiento de nuestra honestidad yo sí que quería que me dierais dos pautas rapidísimas sobre cómo ese reconocimiento se defiende colectivamente como partido e individualmente cada uno de nosotros para seguir defendiendo ese reconocimiento de honestidad ya está ya está que si no sí sí que luego vienen las jefas y les tenemos que dejar el sitio y el espacio si queréis alguno de la mesa apuntar alguna de las preguntas sí sí dadle y si queréis yo cierro sí sobre qué podemos hacer individualmente vale lo primero que tenemos que recordar es que la extrema derecha está ganando parcialmente este relato porque está convenciendo vale la izquierda debería volver a concentrarse en cómo convencer de nuestros argumentos yo pienso que estamos en lo correcto en todo vale o en prácticamente todo tampoco vamos a ser tan creídos pero el que el giro aquí no debe ser ser reaccionario esto no funciona pues ahora me vuelvo reaccionario y lo aparto a un lado pero tenemos que ser inteligentes como ellos Abascal habla mucho de Dios lo oís mucho hablar de Dios yo creo que en 8 o 10 años que llevo siguiéndolo lo he nombrado dos veces en el congreso ¿por qué? porque si Abascal estuviera Dios, 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 Dios como le gustaría estar haciéndolo no se comería nada vale ellos han buscado qué argumentos funcionan y machacan con ellos antes Vox hablaba mucho del feminismo del LGTB ahora solo habla de la inmigración y de vez en cuando de feminismo entonces saben que funciona la izquierda tiene que encontrar esa argumentación ¿y qué podemos hacer nosotros? todos nosotros podemos ayudar a una parte importante que es organizar ese contrarrelato vale ese contrarrelato como he dicho antes puede ser desde creando nosotros el contenido que es una cosa más compleja vale a ayudando esto es muy importante vale y ayudar puede ser de muchas maneras hay gente que me dice es que no sé hacer nada por ejemplo gente mayor que me dice yo es que no sé hacer nada pues bueno no te preocupes es decir tú puedes estar en redes compartiendo contenido puedes estar en redes comentando el contenido puedes estar apoyando económicamente vale de verdad puedes hacer muchas cosas e incluso con poca sofisticación también puedes crear contenido memes tweets de todo tipo porque esto es lo que nos han hecho ellos ojo estos en muchos casos han empezado así y les ha acabado funcionando entonces vamos a aprender vamos a ver que esto es una guerra cultural y por convencer de que tenemos la razón vamos a volver a esa idea y vamos a convencer al mundo de tenemos razón pues si queréis yo contesto un poco a ambas y ya cerramos y damos paso al siguiente acto sobre qué hacer yo creo que una cosa que deberíamos llevarnos a casa de esta mesa y de este debate es cómo funciona la mentira y la verdad ¿no? ¿cómo puede ser? una pregunta que a mí me persigue desde que empezó Podemos es ¿cómo puede ser que Podemos exista? es decir siendo tan desigual la batalla porque es brutalmente desigual brutalmente desigual o sea ellos tienen todo el dinero y todos los medios y nosotros no tenemos prácticamente nada entonces ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser que hayamos llegado a tener un 20% del voto que yo espero que volvamos a tener? pero ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser? pues puede ser por una asimetría fundamental que tiene que ver con que la gente no es idiota y que tiene que ver también con que para mantener viva una mentira hacen falta millones de euros pero para mantener viva la verdad no hace falta dinero porque se mantiene sola por eso por eso a pesar de todo por eso a pesar de todo es una batalla que se puede ganar por eso en México gobierna Claudia Sheinbaum porque por muchísimo dinero que tengan los adversarios de Morena es mucho más caro mucho más difícil y mucho más complicado mantener una verdad una mentira sostenida en el tiempo que mantener una verdad esta es este es yo creo que un elemento táctico que tenemos que entender estando totalmente de acuerdo con Juanfran en que tenemos que ser inteligentes comunicativamente en la táctica por ejemplo os pongo el ejemplo de una receta comunicativa que está condenada al fracaso y que es la peor receta que os puede dar nadie en el plano comunicativo no hagáis ruido queréis queréis perder queréis perder la batalla cultural contra el extrema derecha queréis perder no hagáis ruido no hagáis ruido seguro que la perdéis hay que ser evidentemente inteligente tácticamente y con esto acabo y voy a la pregunta más filosófica del compañero de Mafalda no solamente vale con ser listos y con encontrar la mejor táctica y la mejor estrategia además y para mí esto es la clave fundamental hay que tener la ética la moral el corazón llamarlo como queráis en su sitio en el sitio correcto vale cuál es el sitio correcto para mí hay una frase de Irene Montero que lo resume a la perfección que yo creo que define qué es Podemos como proyecto político que es que es desear querer para las personas que no conoces de nada lo mismo que quieres que deseas para las personas que más amas esa es la definición de un proyecto político como nuestro porque automáticamente automáticamente de ahí sale todo lo demás de ahí sale todo lo demás de ahí sale la convicción democrática de ahí sale la necesidad de organizarse de ahí sale la decencia de ahí nace la necesidad de militar de formarnos como estamos haciendo aquí de ahí nace la necesidad de buscar la mejor táctica para vencer porque si tú quieres que las personas que no conoces de nada vivan igual de bien de tranquilas de seguras y de felices que las personas que tú amas pues obviamente tienes que vencer y para vencer tienes que encontrar la mejor táctica yo creo yo creo que de ahí proviene todo no sé si contesto con esto no me había dado cuenta que reconocer era un paríndromo pero me lo llevo a casa yo creo que yo creo que esa es la forma de reconocernos es decir es reconocernos mutuamente los que pensamos los que queremos para las personas que no conocemos de nada lo mismo que queremos para la gente que más amamos y muchísimas gracias compañeros muchas gracias muchas gracias